Buenos días, primer día en Islandia. Bueno, llegué ayer por la noche, ya veis el tiempo, he dormido en casa de mi amiga Rani y ahora estamos preparando todo para empezar el road trip, esta isla tan bonita, y conocer y navegar en lugares maravillosos. Bueno. ¡A la agua! ¡No! ¡Vamos al agua! ¿En serio? ¿No está levantando así, vamos? ¡No! Primera parada de camino a la isla que vamos con el sol, pero hay viento. Y aquí estamos en el hospital. ¡A la primera sesión! ¡Bien! ¡Alucinante! ¡Un viento! ¡Un azor! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Tengo sobrevivido! El viento, estas condiciones, todo tiene que tener un viento fuertísimo a las siguientes, pocas nadando por el medio. Todo un show. ¡Sábado por la noche! ¡Qué místico, ¿no? ¡Buenos días! Segundo día en Islandia, estamos en esta isla increíble. Ayer llegamos con mucha lluvia, muchas nubes. Esta mañana ha salido el sol y vamos a hacer un poco de ruta. Bueno, vamos a la aventura. Rani decidió este plan para nosotras. No decimos que no. Todo así. Continuamos con el turismo por la isla. Después de la aventura en la lancha, volvemos a tierra para subir a uno de los volcanes, que estuvo activo hace mucho tiempo. ¿Cuánto estuvo activo ese volcán? No sé, no sé. ¡Hemos vuelto a tierra! y hemos llegado hasta esta catarata, que bonita esta naturaleza, nos mojamos muriendo, muerta de frio, mucho frio impresionante estar aquí, una sensación, la naturaleza es tan bonita estos rincones del mundo, brutal tercer día en Islandia, estamos en The Black Sun Beach, la playa con arena negra recordar que esta isla es volcánica y hay mucha roca negra y mujer rubia el clima no cambia, digo no mejora, pero tampoco empeora, se mantiene así lluvia ligera, campos verdes, aquí no hay sequía y después de conducir tres horas más hemos llegado a una parte del glaciar de Islandia mucho frio, mucha lluvia, pero los paisajes espectaculares, increíbles finalmente ha parado la lluvia, hemos hecho una pequeña parada turística en medio del camino, toca conducir tres horitas más, pero bien, cielo azul por allá cuarto día de este super viaje en Islandia, acabamos de llegar en medio de la nada, intento pronunciar los nombres, pero no los nombres islandeses son un poco difícil y hace sol, menos mal ¿Ready? claro, aquí vamos porque no puedes pronunciar claro, aquí vamos porque no puedes pronunciar porque hemos visto que salí salía humo y dije, vamos a ver, esto no es el plan de la ruta, pero que se ve bien bonito y hace frío 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 uff, peste jajaja jajaja ostras guau en mi vida en mi vida chicas la vista quinto día de viaje ya nos encontramos en el norte de la isla hemos parado en este lago de aquí para ver si había un poco de viento y podíamos navegar pero parece que no es suficiente pero por lo menos ya no llueve llevamos un par de días sin lluvia otra maravilla gracias llegamos gracias gracias aislanda y y ¡Gracias! 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 Blue Lacoon está en mi último día en Islandia. Hemos hecho como todo lo posible que tienes que salir en Islandia en 10 días en 5 días. Así que un poco de relax antes de ir al aeropuerto, que tengo el avión en 3 horas. Expondientes de lava. Es de lava. Es de lava. Este primer scrub que viene de minerales volcánicos. El número 2 es el alga. Sirve para minimizar arrugas pequeñas. Pequeñas. El tercer y último es el mineral mask. Sirve para hidratar y cerrar poros. Estoy de Ilandia. Listo. Estás listo para todo el tratamiento. Estás listo para todo el tratamiento. Conocimiento, muy παaz. Estás listo para todo el tratamiento.